La Virgen y Nuestro Señor, miren siempre adelante, no crean que porque yo no estoy se acaba el mundo, sigan luchando y dando el ejemplo que yo les estaba dando, que yo desde muy lejos los estaré cuidando y protegiendo, para que sus hijos siempre tengan el buen ejemplo, y nunca, nunca se les cuiden con la misión del Padre, para que así, cuando todos vengan, yo pueda salir a abrir las puertas de las habitaciones que he separado para todos ustedes. Bueno, no creo que ustedes al leer estas líneas, me puedan impedir de entrar definitivamente al reino de los cielos, piensen pues y dejen de llorar, no es que digan que me olviden, porque yo sé que ustedes no podrán, pero cuando tengan ganas de llorar, eleven por mi alma una oración, y así podré descansar en paz, los quise y los seguiré queriendo mucho, pues ya señores, descanso eterno. Oh Dios, siempre en ese cordilloso y dispuesto al perdón, has escuchado esta oración por la alma de tu hija Marta Olga, a quien llamaste este mundo, no le abandones en manos del enemigo, el que tienes de ella para siempre, sino recibelas en el cielo, su patria definitiva, y porque creyó y espero en ti, y él espera en el purgatorio, y concedle la seguridad del cielo para siempre, por Cristo nuestro Señor. Marta Olga, al paraíso te lleve los ángeles, a tu llegada te reciben los mártires, te produzca en la ciudad santa de Jerusalén, que el coro de los ángeles te reciba, y junto con Lázaro, por otro tiempo, tengas un descanso eterno, concedle el Señor, el descanso eterno. Ven y su ayuda, santo de Dios, salió a su encuentro, ángeles, Señor, recibe su alma y presentársela ante el Altísimo, Cristo que te llamó, te reciba, y los ángeles te conduzcan al regazo de Abraham, recibe su alma y presentársela ante el Altísimo, dale, Señor, el descanso eterno. Brille, Señor, sobre ella la luz eterna, vea con tus santos por siempre, porque tú eres piadoso, la vida de los justos a manos de Dios, y no los tocará el tormento, quédate con tus santos, dale, Señor, el descanso eterno. Descanse en paz. Amén. Dueño de la vida y reina y soberana María, le damos las gracias por la vida, la salud, el empleo, por tantas bendiciones que nos dan, por ser unos padres maravillosos, misericordiosos, y por la feliz resurrección de Marta Olga. Ténle su santa gloria, bendísemela a ella, y a tus familias nos llenas de muchas, muchas bendiciones y mucha fortaleza, en estos momentos tan difíciles, por haber sido una persona tan maravillosa. Concele, Señor, el descanso eterno. Descanse en paz. Amén. Los misterios que vamos a contemplar son los luminosos. El primero es el bautismo de Jesús en el río Jordán. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, vengan a nuestro reino, habéis de tus voluntades en la tierra y en el cielo. María, eres madre de gracia, madre de misericordia. Dios te saluda, María, favorecida del cielo, el Señor está contigo. Bendita tú eres, dos mujeres, bendito es el fruto de tu vientre que sos. Santa María, madre de Dios, viva con nosotros los pecadores, con la hora y en la hora de nuestra mente. Amén. Dios te saluda, María, favorecida del cielo, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre que sos. Santa María, madre de Dios, viva con nosotros los pecadores, con la hora y en la hora de nuestra mente. Amén. Dios te saluda, María, favorecida del cielo, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre que sos. Santa María, madre de Dios, viva con nosotros los pecadores, con la hora de nuestra mente. Amén. Dios te saluda, María, favorecida del cielo, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre que sos. Amén. Míranos, María, míranos otra vez, que todo lo que tú miras, lo mira Jesús también. José, señores, descanso eterno. Amén. 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 Descanse en paz. Amén. El segundo misterio luminoso es la revelación de Jesús en las bodas de Caná. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona estas ofensas, así cuando nosotros perdonamos a los que nos ofenden, dejes caer en la tentación, manera total. Amén. Amén. En la vida, en la muerte, amparanos, Madre Nuestra. Santa María, Madre Dios y Madre Nuestra. Veamos nosotros, señora, tan pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El rosario de María, libre de la mano, la debemos nocheería a la Reina Celestial, con ella alaparemos a la Santísima Trinidad, por toda la eternidad. Amén. Con ser, señores, descanso eterno. Amén. Descanse en paz. Amén. El tercer misterio luminoso es el anuncio del reino de los cielos. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra con el cielo. Amén. Dios mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego y el infierno. Lleva a todos los cielos del cielo, especialmente, con la edad de infinita misericordia. Amén. El rosario de María, libre de la mano, la debemos nocheería a la Reina Celestial, y con ella alabaremos a la Santísima Trinidad, por toda la eternidad. Amén. Con ser, señores, descanso eterno. Amén. Descanse en paz. Amén. El cuarto misterio luminoso es la transfiguración de Jesús en el monte Tabor. Amén. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dejes caer en la tentación, Madre de todo amado. Amén. Amén. En la vida, en la muerte, amparanos, Madre Nuestra. Amén. Dios mío, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, dejes caer en la tentación, Madre de todo amado. Amén. Con la noche, día, a la Reina Celestial, y con ella alabaremos a la Santísima Trinidad, por toda la eternidad. Amén. Con el Señor, el descanso eterno. Y uniría para ella a los que nos ofenden. Descanse en paz. Amén. El quinto misterio luminoso es la institución de la Sagrada Eucaristía. Madre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga de tu voluntad, haz en la tierra con el cielo. Haga de tu voluntad, haz en la tierra con el cielo. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestras pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva a todas las almas al cielo, porque siempre en la humanidad, infinita, de discordia, cuidanos la paz. el rosario de María nos pide todo mal alegría a la reina celestial hoy en día alabaremos la santísima eternidad por toda la eternidad amén Jesús, míranos otra vez que todo lo que tú miras, lo mira María también José Señor, el descanse eterno descanse en paz no me mueves Señor para quererte el cielo que me tienes sometido, mi amor en el infierno tan temido, para por eso dejar de ofenderte, tú me mueves Señor, mueveme al verte con esa cruz y escapacido, mueveme al verte tu cuerpo tan herido, mueveme tus aprentas y tus muertes, mueveme en fin tu amor de tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, aunque no hubiera infierno, yo te temiera no me tienes que dar porque te quiera, pues de lo que espero no esperara lo mismo que te quiero te quisiera amén todos ánima bendita del purgatorio amén 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 Dios te salve María y el eterno de dominis justa y periódico descanse en paz el alma de Marta, Olga y todos los fieles difuntos por la infinita misericordia de Dios descansen en paz amén y si sea ahora colocamos nuestras manos en nuestras rodillas inclinamos la cabeza y cerramos los ojos para despedir a nuestra reina y soberana María con una salve Dios te salve amén abrí bien no salve amén Amén. Cosé, señor, el descanso eterno. Descanse en paz. Oh, reina del cielo, purísima señora, más bella que la aurora, más pura que el clavel. Sigue dirigiendo a Marta Olga por el camino hermoso, que llevan al poderoso, que llevan al rey Edén. Protéguela, socórrela, purísima señora, más bella que la aurora, más pura que el clavel. Protege al por diosero, protege al caminante, protege al navegante, protege al infeliz. Consuela a los que sufren, consuela a los que lloran, a todos los que imploran, tu protección con fe. Te pido por mis padres, por todos mis hermanos, por todos los presentes, por todo pecador. Te pido por la iglesia, por el Santo Padre, por Marta Olga, por don Hernán, por Luzdari, por toda su hermosa familia y por la hermosa alma del purgatorio. Medíselos, Madre, y escucha mi oración. De la peste, líbranos también de tempestades. Aparta las maldades de nuestro corazón. Sé nuestra salvación, nuestra preciosa guía. Aliéntanos, María, míranos con compasión. Virgen María, cúbrenos con tu santísimo manto a los cristianos que en el mundo estamos. La pasión volcánica se encuentra llena de pena y dolor fatal. Guíanos, Madre, con tu santa mano. Dejas caer la tentación. La peste, del hambre, la guerra de este virus. Y danos a todos tu santa y hermosa bendición. Que sea la del Padre, la de la del Hijo, la del Espíritu Santo. Amén. Hasta señores, Padre. Inclina. En las torreías, en lo caso, inclina su brillante fulgor. No pases adelante que anochece. Toma un descanso que el amor te ofrece. Entre en casa, Señor. Entre en casa, Señor. Y si cerradas haya tantas moradas que una sigla suyo quieras negar, por vida, entre nosotros lo desvío. Mientras tengamos casa, Jesús mío, tú tendrás un ojar. Entra, Señor. Aquí todos te amamos. Pues, Rey, te aclamamos de esta humilde mansión. Hoy, nuestros corazones sean ligados. De tu amor, un trono te ha formado. Coloca en el Señor tu corazón. Juntos así, el desierto cruzaremos. Así contigo, juntos gozaremos las dichas que nos des. Y si el dolor empaña nuestros ojos, juntos también pondremos los despojos por perlas a tus pies. Ánima bendita el purgatorio. ¿Quién lo puede aliviar? Quien lo puede aliviar. Quien lo puede aliviar. Ánima, por el amor de Dios, Padre nuestro. Estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, Dios te salve, María, llenares de gracias, señores, contigo. Bendita tu eres entre todas las mujeres y bendita la fruta de tu vientre, Jesús. Madre, Dios te salve, María, llenares de gracias, señores, prideku. Bendita tu eres entre todas las mujeres y bendita la fruta de tu vientre, Jesús. Bendita tu amor. Bendita tu ser, bendita tu eres entre todas las mujeres y bendita la fruta de tu vientre. donde estén y con quienes estén en los hospitales, en las cárceles o en nuestros padres con enfermedades críticas y dolorosas para que tú que todo lo puedes Señor ayuden a hacer tu santa voluntad Gloria al Padre, al Hijo y a tu santo amén Dios te va a caer